Capítulo 7 Malhechores ¿Estás bien? Él te salvó Dice que nos llevará a la isla Sabe dónde está y dice que se llama la cuna Espera Va a conseguir un barco No Amicia Y en casa teníamos un perro Pero no lo veía mucho ¿Por qué no podías salir? Sí Así que imaginaba que jugaba con él Ah Ya veo Es aquí ¿Y el barco? ¿Dónde está? Ojalá sea grande Está cerca Soltaré los caballos Iremos más seguros andando desde aquí ¡Gaviotas! Solo quiero verlo ¿Puedo? Van dos días ya Bien Ya está Creo Deja que respire Te va a doler de vez en cuando Respira y relájate Tu voz no ayuda Deja de hacerte la dura Quizá aprendas algo Vale Dime por qué has vuelto ¿Por qué no me dejaste morir? ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Por qué no debería dejar Que las ratas me libraran de ti? Guerreamos con el ejército del conde La escoria de Provenza Algunos hombres Mis amigos Han muerto O han huido Es cuestión de tiempo que den conmigo Así que estás huyendo Sí La soga aprieta Pero tenéis algo que yo no tengo Ratas La forma más segura de huir Para un hombre buscado Sé dónde está la isla Solo debéis Mantenerme vivo Hasta que lleguemos Amicia, ven Mira esto Ya voy Ten mucho cuidado Esto Es un recordatorio De que debería matarte ¿Y bien? ¿Qué tienes? ¿No lo hueles? Huele a los caballos Y... Dios, ¿soy yo? No Que huele a algas Vamos Espera Tenemos que hablar Ahora no El mar está ahí Hugo, es importante Ya Dame todo tu dinero Espero que no le contaras Lo de tus sueños No me atraparás Con vida Hugo, vuelve aquí No me apetece jugar Y yo no hablo con gallinas Tanto te cuesta portarte bien Serás bicho Al menos tienes mejor cara Amicia, estamos aquí Hugo, ¿te encuentras bien? Vamos Vamos, no estamos aquí por las vistas Antes dime ¿A dónde vamos? A por un barco Conozco a alguien ¿Quién? A cierto contrabandista Con un barco rápido Ya Más criminales Sí Acostúmbrate Esta es tu vida ahora Así que si quieres llegar a la cuna Después de liarla Toma ese barco Nada diez putas millas Pues yo sí que quiero ir en barco Ah ¿Has visto? El chico tiene actitud Increíble Está muy alto Salta Yo te cojo Oye Cuidado Gracias Vale Esa es la ciudad que hemos estado antes Está ardiendo Podríais esperarme Sí que pesas Tu hermana te alimenta bien Me gusta comer Ala, mira allí abajo Dejad de correr tanto El que corre es él Más lento enano Tenemos heridos Qué considerado Ala Qué montón ¿Es un ejército de pájaros? Eso parece Yo creo que deberías dar el toque de carga ¿Puedo? ¿Amicia? Si quieres Pero no te alejes Vamos soldado Carga ¡A la carga! Si hubiese más como él en nuestras filas Habríamos echado a los ingleses hace mucho tiempo ¿Qué sabes de la guerra? Era caballero por aquel entonces En Guyena Somos de Guyena Qué perdición Pues sí ¿Eh? ¿Habéis visto mi carga? Sí Esas ya no vuelven Tengo madera de soldado No lo dudo Ni pensarlo Un día será mayor y podrá elegir Ya lo veremos ¿Por qué puedo Tirar ese pescado? Vendrán las ratas ahora Y hay otro en el suelo ¿Vivirá alguien aquí? No lo creo Pues yo viviría aquí Frente al mar No me vas a robar nada ¿Verdad? Debe de ser un ave marina ¿Una gaviota? Otra pluma Y es toda tuya Mira Me gustan las gaviotas Por aquí las llamamos gaviotas reidoras ¿Cómo? ¿Ves? Te estás convirtiendo en una Vamos Hay que volver Qué raro Por ahora lo voy a dejar ahí Por si acaso pasa algo Llegamos No me digas que esa es tu barca No Pero nos llevará hasta ella ¿Ves el poste? Tiene una cuerda Tira de ella para acercar el barco Mientras yo empujo ¿Puedes? Yo te ayudo a mí No sé yo Quizás se rompa Avísame cuando estés Bien Un poco más Arnón ¿Qué? Atrás ¿Pero qué? No sabía Mierda Tenía que haber rata Estás bien parece ser Casi me pillan Sí Estáis mal de la cabeza Dios Venga ya Anda Despejamos el camino ¿Podría hacer que se muevan? La última vez no salió bien Ahora es distinto Sé hacerlo Sí Probemos Con cuidado ¿Vale? Sí Vale Te están Te están obedeciendo ¿Cómo? ¿Cómo? Por ahí no ¿Dónde has aprendido eso? Shh Shh Supongo que habrá que darle te comer Hecho Andando No nos Seguirán ¿No? No lo sé Depende de lo rico que estés Ratas inmundas Sin acritud Enano ¿Ahora? ¿Por qué me sigue? No sé Suponía que teníamos que tirar De la cuerda Pero A no ser Que lo que haya que hacer Es entrar aquí ¿Por aquí están tus contrabandistas? Sí Es un atajo Vale Yo creía que Te iba a subir a la barca Pero no Por tanto menos soldados Y tenemos al crío ¿No? Dios No me gusta nada esto La barca solo era para tapar la entrada ¿Qué? Pero si hay millones ¿Contento? Aún así vamos a cruzar Genial No te asustes ¿De veras? Enano A ti te obedecen Mándalas al fondo del mar Solo puedo con unas bocas A la vez Ah Genial Vale a ver Ahí En esa tabla Puedo lanzar Una flecha de fuego Que la voy a gastar La única que tengo Y allí puedo lanzar Con la onda De fuego ¿Qué es eso? Es lo que usaste contra mis hombres Alquimia Una receta secreta No quiero la receta Quiero que sirva Ya verás Vale y aquí puedo lanzar Un tarro A ver si recupero algo De lo que acabo de gastar Sube Rápido Lo haré Vale mira Las cuevas siguen Por allí En marcha ¿Esto te parece Un atajo? Bueno Con esas ratas Mejor volver a salir No Aquí decido yo Y tú obedeces Mientras salgamos Con vida Esto servirá ¿Ese palitroque? Tú Sígueme Sígueme Vale pero ¿A dónde? Por aquí Sí supongo que llegará hasta aquí No os separéis Nos vamos Lo dejo en tus manos Sin empujar No por ello voy a ir más rápido Perdón Es que cualquiera Se relaja Esto nos pasa mucho Pues no os envidio Llegamos Qué fácil Sí eso mismo iba a decir yo Vaya no te gustan las ratas ¿Y a quién sí enano? Oh no ¿Qué es eso? Es un nido ¿No pretendréis que entremos ahí? Pues sí No deberíamos Eso o quedarnos aquí Un carro Abandonado por tus contrabandistas No veo por qué Vale puedo encenderlo Y nos lo llevamos Vale Coged aire Vamos Va a ser horrible Amicia Venga si hasta el crío Tiene miedo ¿Estás segura? Segura de que no hay otra La luz del carro nos protegerá No estoy preparado Qué peste ¿Qué es eso? Están dando escalofríos Lo crean Con las cosas que atrapan Como personas Me cago en Decías que vivíais en Guyena Allí empezó todo Sois No lo hice queriendo Fue cosa No puede controlarlo Estamos sufriendo esta lacra Tanto como los demás Nos merecemos este infierno Que se acabe ya Llegaremos a la cuna Y te curaremos Qué locura Entonces ¿Ya habíais visto todo esto? Sí Nuestra primera casa estaba plagada Es la vida estampa del infierno Una versión si acaso Hemos visto muchas más Yo también Pero nada como esto Maldición ¡Cómo de grande es! Podría ser enorme ¿Todo eso que brilla? Por aquí, creo Cuidado ¡Mierda! ¡Dios no! ¡Dios no! ¡Viene por mí! ¡Dame luz! ¡Rápido! ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¡Sama! ¡Sí! ¡Maldita escoria pisenable! ¿Estás bien? ¿Te has mordido? Estoy bien De no ser porque estoy atascado Y me mira engualasado de carne Hugo Deberíamos irnos ya ¿Por qué? Es peligroso Y tú también Y yo más Pero lo necesitamos ¡Eh! Necesito que bajéis Bueno, vale Amicia Mira los cristales amarillos ¡Ese pisanguis! Es verdad Ha vuelto ¡Arnaud! ¡Arnaud! ¡Ah! ¡Por fin! Hay cristales amarillos Cerca de ti Rompe uno Y lánzamelo Vale Estoy listo ¡Cuando negas! ¡Perfecto! O si solo no basta Tengo que añadirle algo Hacerlo volátil ¿Salitre quizás? O si salitre ¡Eso es! Odoris Probémoslo ¡Ah no! ¿Ves ese piso elevado Con la manivela? Cuando despeja el camino De ratas Corre hacia él Sí, lo que sea Vale, a ver Ah, no sé si llego Pues voy a usar Pues voy a usar La onda mejor Espero que funcione ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo era eso? No veo la diferencia No sé qué has hecho Pero me ha salvado el pellejo No hemos salido aún ¿Qué es esa manivela? Ni idea Podríamos probar Lo dejo en tus manos, Arno ¿Fuego? ¿Fuego? No sé si fuego O esto O esto Hay algo pegajoso ¿Te apañas? ¿Te apañas? No, no No, no Saldremos de esta Espera Ya lo tengo Dispara uno de tus virotes En llamas a mi escudo ¿Cómo? ¡Pero se quemará! ¿Acaso crees que le importa? Vale Lo haré ¿Cómo quema? Vale Cuando estéis Rápido Vamos Has tardado Lo conseguiremos Te lo prometo ¡Aparta! Sí ¡Largo! Mira qué cobardes Huyendo a sus agujeros Eso es Retiraos ante el poderío del muro ¿Ves? Ya te estás acostumbrando Sí Ahora te tienen miedo Sí Eso es Pero me quema mucho el brazo Pero eres el muro Sí Y el muro se ha llevado muchos golpes, enano Estoy tan reventado como mi escudo Así es la guerra Ya casi estamos Aguanta un poco más Sí Faltaría más Es mi trabajo Bueno, ya vale ¿Te has quemado? No, no es eso Pero he sudado bien Sigamos adelante Vale, ya estamos al otro lado Venga Manos a la obra Y hay algo nuevo Ballesta Usar un metal más flexible para la extremidad de la ballesta permite a Misia recargarla mucho más rápido Pues Mucho mejor Y me sobran dos Ah, me faltan cinco Sí Me faltan al menos cinco Cinco de estos Va, pirote Dispara una segunda vez Antes de recargar Este está bien Mejora la munición alquímica que permite matar enemigos lanzando una vasija Este está bien Sobre todo si son los que llevan casco Que no les puedo hacer nada Hola ¿Ese es el naufragio? Exacto Ya falta poco Ella estará en su guarida al otro lado del barco Justo los cinco restos que necesito El escorpión marino Es la líder Parece aterradora Menos que esos malditos bichos Lo veremos cuando la conozcamos Vamos El último empujón Vale, solo puedo hacer esto Mejorar el equipo en cualquier sitio sin necesidad de una mesa de trabajo Eso está bien Y más pirotes Es que no sé si esperar A tener diez más O gastar en esto Bueno, voy a gastar esto No está nada mal Y ya lo demás lo puedo hacer en cualquier momento No hace falta encontrar ningún banco de trabajo ¿Qué hay por aquí? Venga, sube Sí Esta barca ya no va a ninguna parte Mira, aquí ponía su nombre Pero ya no se ve Sí Este casco se ha estrellado contra mucha tierra y rocas Imagina Perder tu nombre Pues dale uno nuevo ¿Puedo? Claro ¿Por qué no? Se lo merece Lo llamaré El superviviente Sí, le pega Bueno Nada está muerto del todo hasta que está bajo tierra Que descanse Se lo merece ¿Vamos? Más rata ¿Cómo no? Vale Vale, no hay palos Así que lo único que puedo hacer Es lanzar una vasija ¿Y los contrabandistas? ¿Cuántos hay? Un montón Escoria procedente de todo el mar Mediterráneo Sofía es su faro en la oscuridad Para ellos es como una santa ¿Y lo es? ¿Una santa? Oh, no No despeja del todo el camino ¿ije ese No despejo No despejo ¿Oh, no despej USA? No puedo ir contigo. No sé que llegaré hasta allí. Bastardado. A ver, si lanzo un palo al otro lado. ¡Ay, se apaga! No, 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 no. Creía que había un hueco. Siempre que intento algo así, siempre me matan. Pero claro, es que si no tengo un jarrón, ¿qué hago? ¿Está esto mejor? Este. Este es mucho mejor. ¿Y los contrabandistas? ¿Cuántos hay? Un montón. Escoria, procedente de todo el mar Mediterráneo. Sofía es su faro en la oscuridad. Para ellos es como una santa. ¿Y lo es? ¿Una santa? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! No se van ¿Por qué no se van? Vale, puedo intentar llegar hasta ahí, pero también puedo subir por aquí ¿Por qué no se van? Voy a subir ¡Corre! ¡Sube! Vale ¡Hola! ¡Qué barco tan enorme! ¡Eh! ¿Has encontrado alguna pista? ¡Shh! ¡Mi media! ¿Seguro que ha sobrevivido alguien con tanta rata? ¡Agachaos! ¡Soldados! ¡Mira! ¡Esto es un laberinto! Si le llevamos al conde un par de contrapandistas muertos, nos condecorará seguro Sí, soldados Me desharé de ellos No, déjame a mí Aún no te fíes de mí, ¿eh? Todos tuyos Yo vigilo Sois terribles, pero no me alcanzaréis Podría haber subido por las dos partes Ahí hay un pirote Así que puedo gastar uno No se ha gustado, ¿eh, cabronas? Vale, ¿y ahora qué? Ah, aquí Tú espérame aquí, ¿vale? ¿Puedo lanzar una flecha de fuego aquí? ¿Por qué no se ha encendido? No se ha encendido Así Sabía que les pasaba algo a las razas Ven, subí ahí Lo intentaré ¡Intrusos aquí! ¡Van por ellos! Saben que estamos aquí No importa Eh, se supone que las ratas No podrían hacer eso Ahora Ahora cuando se enciende Se dan cuenta de que está ardiendo Ay, no le he hecho daño Y el otro no hace nada Por fin Eso lo podías haber hecho antes Vale, ahora tenemos que llegar hasta aquí Buscan contrabandistas Buscan contrabandistas a pesar de las ratas Te lo dije El conde se ha propuesto limpiar Provenza ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! No sé si esto va a funcionar Sí Corre, corre, corre Estamos al otro lado del naufragio ¿Ahora qué? La antorcha Ahí abajo Junto a los restos Es ahí Espero que Sofía sí, ahí ¿Qué? ¿Por qué no iba a estar? Ah, es que es un pelín Impredecible No, no, no Tiene que estar Me interesa llegar aquí Coger los cristales Pero no voy a poder No, 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 no Dura muy poco Y esto no va a servir tampoco para nada Así que voy a pasar de esos cristales Pueden llegar hasta aquí Pueden llegar hasta aquí Y ya no sé qué puede servir y qué no Esto parece que ahora sí sirve Sí Hemos llegado Me da miedo que sea un escorpión Venga, no pasará nada Esto es un cementerio de barcos Las corrientes pueden ser muy caprichosas Creo que merece la pena perder un cuchillo Porque aquí suele haber cosas buenas Ahí hay un mirote Por si acaso gasto uno ¿A Sofía la llaman escorpión porque pica a la gente? Ella llama a su barco, la Rascas Un pez local con aguijones venenosos Conocido como escorpión ¿Por aquí? Sí Una ruta discreta para gente discreta ¿Agua? El escondite está al fondo No, no Las olas me dan miedo Venga ya Es solo agua salada Mira Tiene razón Pero está profundo Estoy cansada Piensa en tu isla Pero hay olas Ya casi estamos ¿No podéis discutir luego? No empieces tú también Dame la mano para... ¡Basta! Te llevaré en brazos y punto Vale Bien Ya está Dios ¿Así de alto te parece bien? Mira Ni siquiera estás tocando el agua Sí Ser tan pequeño no puede ser cosa fácil siempre Depende del día ¿Todavía tienes miedo? No Ahora sabes por qué me llaman el muro Porque eres como una muralla Eso es Nada me supera Y tu escudo parece un muro ¿Qué tal vas por ahí? Todo bien Ahora que se ha calmado Bueno Gracias Sí Gracias Hora de conocer al escorpión marino Sé que te gusta liderar Pero pasaré primero Vale Adelante Soy yo Maldita sea Dejadle pasar Arno Si ni siquiera te quieren esas ratas Tuve ayuda ¿En serio? Me gusta tu banda Esto es una mitia yugo El pequeño tiene potencial A la mayor Hay que amansarla Inténtalo ¿Ves? Veo que ya le has dejado huella No te avergüences cielo Te queda bien ¿Qué quieres? Tu barco Necesitamos llegar a la cuna No hagas preguntas Es el fin, Arno El ejército del conde está encima Y miles de ratas cagan en mi puerta Me voy de aquí Disolveré la banda Pues Ven conmigo Sofía Me lo debes De acuerdo El mar me llama ¿Verdad? Necesito cambiar de aires ¿A que sí? Pero una cosa Dime Como te vea hacerle daño a la chica Te mataré Hecho Por cierto Los hombres del conde sacaron mi barco del agua Oh, el mar te llama, ¿eh? Eso es muy cierto Hablaré con mi tripulación Y yendo al pueblo Mi barco está allí Luego os veo Claro Vamos Así que Estamos en esa época del año en que lo dejas todo Me temo que esta vez va en serio Claro Nos emborracharemos y esperaremos tu vuelta Como siempre Llueve mucho Sí Será una tormenta de calor ¿Veis la luz? Es el faro delantea de los pescadores El barco de Sofía está allí ¿De verdad vamos a navegar con este tiempo? ¿Quiénes sois? Mierda, no Esperad aquí ¿Qué haces? ¡Para! ¡Vaya! Viene otro más ¿Y qué? Me encargaré de él Tú dame la orden Y yo la cumpliré Dios Arnaud, ocúpate de este Venga ¡Luchemos! Bien hecho Es mi trabajo Ya lo veo Vale, aquí viene antorcha No No es una antorcha Ya decía yo ¿Cómo pueden estar las antorchas encendidas bajo la lluvia? El problema es que Bueno, a este se le puede meter una pedrada Yo voy a decir que si tienen antorchas No me extrañaría nada que aparecieran ratas No se levantará Vale, a ver ¿Pero qué? Vale, ese fuera Está muerto Es todo tuyo, Arnaud Seré rápido La derrota No era una opción Por eso mejor matar primero a este Que no tenía casco Si, ya, si eso se hace felices Estaré imaginándomelo Estaré imaginándomelo La rada no se lo comen Ahora, ahora se han dado cuenta de que estaba muerto Uh, cuidado con este Vale, voy a intentar ir por dentro Por la cueva Venga, los dos llevan casco ¿Y ahora? No sé qué hago con esto Hey Arnaud, ocúpate de este ¡Te hace ellos! Eres tan débil que pides ayuda Vale, si los traigo a uno Puede luchar contra dos a la vez ¡Nos vemos! Vale, tenemos a dos. Y lo pilla de espalda lo matará rápido. A ver, podemos esperar a que se dé la vuelta. No. Se dedica a gritarlo. Vale, queda el bestiajo este. A ver. Para pagar. Trabajamos bien juntos, pero al rato queremos matarnos. Vale, a ver si puedo pillarlo de espalda. Ahora. No sé si ha servido de algo el quitarle la armadura. Vale. ¿Y aquí es donde están estos dos? Vale. ¿Y si voy por el otro lado? Están estos dos Que le puedo pegar Una pedrada a este ¡Ay no! Por no fijarme ¿Qué diablos? Seguro que... Ahora sí Hay que saltar Haré lo que pueda Como vean miserables Lo que te ha hecho esto No sé si lleva Lleva casco ese que está ahí Vale, ya sé dónde estoy Arnaud, ocúpate de este ¡Los encontré! ¡Que no escapen! ¡Rápido! ¡Hay intrusos! ¡Conmigo! Es todo tuyo, Arnaud. Mi destino es de acabar. No, los he perdido de vista. Los he perdido de vista si estoy ahí. Arnaud, ocúpate de él. Estás ciego. Pero puedo llevar dos flechas. Yo creía que eran tres. No, son dos. Esto se está poniendo peor que Goyer. Estamos progresando. ¿Cómo llevas la cabeza? Bien. Me gusta el peinado nuevo. Es cosa mía. Por favor. La lluvia empeora. Solo es una tormenta. Ojalá amaine antes de que lleguemos al barco. Ojalá lleguemos al barco, mejor dicho. Vale, dos sin casco y detrás. No, no hay nada. Uno. Dos. Yo ese creo que tampoco tiene casco. Así que otro que va a caer. Y hay al menos otros dos más. Este lleva casco. Y este también. A ver, puedo controlar a estas patas. Son demasiadas, Anucia. Son demasiadas. Son demasiadas ratas. Vale. No necesito todas. Respira. Me da tiempo. No, por ahí no. Y por ahí tampoco. No puedo. No llego. No. 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 Vape estarán escondidos por aquí. ¿A dónde vas a buscar? A ver, si salto aquí creo... No sé si las ratas me van a ver. No. Parece que no pueden. Aquí estás. Ya vienen. Es todo tuyo, Arno. No. Otro virote ahí. Y me vendría bien. Ahora sí que me vendría bien poder llevar más virote. Pero no puedo. Ah, corre, corre, corre Hola Uno lo distrae Y yo le meto una pedrada Ahí A ver Ahí parece que hay un pescado colgando Venga, levanta Me queda al menos uno Vale, bueno Bueno es saberlo Yo creo que Si apago el fuego Las ratas se comerán a Essie Y me las quitaré de en medio ¿Y dónde está? Ah, quería que no podía salir de ahí Me ha engañado Imbéciles Ya sé dónde os escondéis Nos van a descubrir Vale, espero que las ratas No me ataquen ahora Me atacan, me atacan Si me atacan Hay alguien El barco parece enorme desde aquí Aún hay un problema y lleva armadura No por ello es importar ¿Se puede remediar? Sabía que los inconstrucí... ¡Ya está! ¿Qué hacemos, Amicia? No te servirá a esconderte ahí ¿Y la rata? No hay rata Ahora no hay rata Ah, era eso ¿Puedo pasar por aquí? Sí Veamos, Kate, dentro ¡Arriba! A ver si no me matan esta vez ¿Parece segura? Sí Servirá ¿Está ahí? Amicia ¿Podemos ir a verlo sin Sofía? No lo sé, Hugo Yo le acompaño Descansa No pasa nada Es ahí al lado Échale las ratas Si se porta mal Sí No te alegres tanto Cuando diga cosas así ¡Abrita! 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 ¡Te tengo! No tienes a dónde ir Y el conde no te necesita con vida ¿Estás bien? No No te conozco Y ya te debo una No me debes nada Tú no haces las reglas Bueno, seré tu amiga si te vale Probemos Pero... Al final querrás matarme también ¿Habéis recuperado la limpa? Seguimos Vamos a trabajar Todavía no puedo No gastas herramientas ¿Y esa es la Zaskash, no? La misma Espero que no la hayan destrozado Yo... No es la Zaskash, no? No es la Zaskash, no? No es la Zaskash... Sobre el Bueno, ya hemos llegado, por fin Arnof, ¿dónde está Hugo? Estoy aquí, es increíble ¿Qué haces fuera? Métete dentro, estás empapado Sí, al camarote ¿Cómo metemos esto en el agua? Levad el ancla a Mithya y tú mientras compruebo la ruta hacia la cuna Es la manivela de la proa Déjamelo a mí Sí ¡Lijera no es! Es un ancla, la idea es que se ancle ¡Está atascada! ¡Sofía, creo que han atrancado el ancla! ¡Malditos! Piza el pontón con la manivela, es lo que controla la cadena Ratas asquerosas, ¿puedes hacer algo al respecto? Voy a ver Vale, a ver, ¿puedo lanzar un zarrón de estos? ¡Oh! Puedo hacer que coman ahí, por ejemplo, aquí No pareces gustarle mucho a Sofía Esa mujer es una veleta, pero está en deuda conmigo ¿Por qué? Por no matarla cuando me lo ordenaron Vale ¡Oh! ¿Qué decía yo? ¿Se lo van a comer? ¡A comer! ¡Buen tiro! ¡Vía libre! Esa cadena bloquea el ancla ¡Uf! Hay un contrapeso con una argolla ¡Puedo romperla! Vale, pues lo tiene que abrir, ¿eh? Entonces De acuerdo Ya casi estamos Tu hermano pronto verá la cuna Eso espero Tiro limpio Le vemos el ancla y zarpemos de una vez Le caes bien Así que deberías saberlo Hugo se muere ¿Qué? Su sangre está envenenada Si hay remedio, está en esta isla Nos aseguraremos de que llegue Lo hará Tomicia ¿Nos vamos? Oye, ¿qué te he dicho? Vuelve al camarote Sí, capitán Acabemos con el ancla ¿Lo tenéis? Sí, ancla recogida Bien Bien, ahora y zarp la vela mayor En la cubierta superior Sí, mi capitana Sí, mi capitana Sí, mi capitana Vamos a subir Ya casi estamos Yo iré, por favor Eh, claro Y yo iré por... Cuando me digas Ahora Creía que no podía coger Ya Sí Vamos a lograrlo Nos vamos de este lugar La vela no se despliega En mi lado Pues debería Sofía ¿Qué pasa? Mierda Esos botarates ¿Han atado mi vela? Pues desatémosla No da tiempo a subir Podría probar a cortarla Sí Sube al pontón de estribo Tendrás mejor ángulo Pero no dañes la vela ¿Qué pasa? Nada Preparaos Zarpamos hacia la cuna La cuna Vamos a la cuna de verdad No sé dónde me ha dicho A no ser que haya que usar Flechas No, tampoco Ay, tete aquí Le echas a lo mejor Pero es ahí Eso es lo que hay que darle Ánimo Amicia Por favor No dañes mi barco Una argolla Descuida Esa Ah, tete aquí Amicia 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 Navegamos Ya estamos en el bar Por fin Yo soy un pirata ¿Dónde vas? Rúmete ¿En esta familia sois así de temerarios? Tranquilo Te tengo A la cuna A la cuna ¿Por qué? ¿Por qué me ha dicho